Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Toluca recién de contrato de este jugador, ahora es agente libre. El pasado lunes el Toluca anunció que el Pollo Saldívar ya no forma parte de su plantilla, mediante su cuenta de Twitter el conjunto mexiquense le agradeció su entrega al ex arquero de Pumas que llegó en julio del 2020. De acuerdo a diversas fuentes, ambas partes decidieron rescindir el contrato, por lo que ahora el capitalino es agente libre. Saldívar llegó a Toluca como parte del intercambio de jugadores entre Pumas y los Diablos Rojos. Por la operación, los universitarios recibieron a los porteros Alfredo Talavera y Ramón Pasquel, joven promesa de la portería choricera. En dos años con Toluca, Saldívar solo disputó 7 partidos, en los cuales sumó un total de 620 minutos, jugó en 6 ocasiones de titular, y estuvo en la banca hasta en 45 encuentros de la máxima categoría del fútbol mexicano. A pesar de los minutos con los que contaba en un principio, las oportunidades de Saldívar se fueron diluyendo. A la sombra de Luis García, quien es el primer portero de Toluca, el Pollo, estuvo obligado a comer banca. Sin embargo, todo cambió cuando Gustavo Gutiérrez subió al primer equipo, ya que el ex de Pumas se convirtió en el tercer portero. Ante la falta de confianza y oportunidades, Saldívar, de 31 años, decidió salir de la entidad choricera buscando una transferencia más viable como agente libre. Por el momento, el futbolista no ha dado a conocer si continuará en la Liga MX, si irá a Expansión o jugará en el extranjero.